Hombre del culo Bueno, me voy Bien, muy buenas, levantada de cabeza para donde se ha el espaldas Tenemos muchos jugadores para copiar cosas Dale, voymonos Levanto la cabeza Impacto y restiquitado rápido Impacto y restiquitado rápido Impacto y restiquitado rápido Bueno, antes de levantar un poco la cabeza Se ve perfecto cuando se le doblan las espaldas Dale, va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va.